Mis hermanos y mis hermanas de YouTube, yo siempre les he dicho que el que no llora, no mama. Siempre yo he defendido de que ustedes luchen por lo que ustedes creen y que siempre vayan hasta el final para que no dejemos que las empresas nos metan el dedo. Pero, ¿qué pasa cuando tú pasas de defender algo por lo cual tú crees hacer un tonto útil con quizás la empresa con más problemas en la región? No solamente en mi país, estoy seguro que en el tuyo, en el tuyo y en el tuyo. Se llama Movistar y como siempre hay que mostrar pruebas. Esta persona en sus redes sociales coloca lo siguiente, yo no he firmado nada, no he aceptado nada y de golpe te suben 10 lucas a la tarifa. Para mis amigos del extranjero, le han subido aproximadamente 3 dólares a su tarifa, a su servicio. Movistar Perú, ¿qué abuso es este? Y nos presenta además la prueba que es un recibo, dice en esta nueva normalidad, tu internet digital. Lo hemos pasado de un plan al otro. Antes de continuar, no podemos dejar pasar esta mega oferta. Basta ya de tener Windows u Office falso, que solo te crea conflictos, lentitud y virus. Obten tu licencia 100% original y de por vida. Así formatees tu máquina en CaseFan.com Windows 10 Pro por 7 dólares, 2 licencias 12 dólares y actualizas gratis a Windows 11 si quieres. Con el cupón LTV62, 62% de descuento, Office 2019 por 32 dólares, licencia de por vida, estimas ofertas, solo dando clic en la descripción de este video. Recuerda, solo necesitas meter un correo válido, tu tarjeta de crédito, listo. Es decir, la empresa no te consulta, no te dice ¿quieres que te subamos o no quieres que te subamos? Sino que de arranque te mete el pepinillo y te aumenta la tarifa. Lógicamente esta persona se queja y la gente empieza a responder. Me suben tanta cantidad de dinero sin haber aceptado nada. Deben millones al Estado, no quieren pagar y nosotros sí tenemos que pagar sus caprichos. Y Movistar le responde, te comentamos que el cambio de tarifas se ha realizado cumpliendo todas las normas dispuestas por Ociptel. Recuerda que puedes escribirnos por inbox a ta 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 ta. Otro se queja, exacto. Y lo peor de Movistar, no comunica de la subida de precio. ¿Qué pasa? Y llaman a las autoridades, un tremendo abuso de esta empresa a clientes puntuales. La excusa es que han aumentado la velocidad de Internet. Movistar responde, Es debido a la mejora en nuestra tecnología y red para poder brindarte un mejor servicio. Y sigue así muchísima gente más mostrando sus recibos que le han subido, que hay incrementos. La gente se queja. Y muchos de ustedes deben estar pensando, ¡Ah, Lobotec va a destruir a Movistar! Mis hermanos, cuando se tiene que destruir a una empresa, lo hago y ustedes no saben que no me faltan los pantalones para hacerlo. Pero hay que ser justos y correctos, porque a veces también los consumidores cometemos errores. Y fíjate, aquí hay una persona que conoce un poquito más de este ámbito en el aspecto legal y le pone, Es una potestad regulatoria entregada a Movistar por parte de Ociptel, la empresa operadora, la empresa que controla, la empresa que salvaguarda estas cosas en mi país, a través de su reglamento de tarifas. Lo que dice esa norma es, Si no te gusta el incremento, puedes solicitar la baja sin penalidad de tu servicio. Y abajo ponen, Y tienen un monopolio que no me permite dejar sus servicios y maltratos. No me permite dejar sus servicios y maltratos. No me permite. O sea, me gusta que me maltraten. En primer lugar, a muchos de ustedes, Movistar o de repente otra empresa, les ha subido la tarifa. Se las ha incrementado. Poquito o mucho. No importa. Ni siquiera te ha consultado y lo ha hecho. Y tú crees que están abusando de ti. Y tú lógicamente sales y solamente te quejas. O sea, lo único que haces es quejarte. Miren, me han subido. Malo, malo, malo. Y no haces nada. Repito, no haces nada. Quejarte es no hacer nada. Porque lógicamente, estas empresas, como lo dice este amigo que sí conoce de la ley, tienen la potestad de hacerlo. Porque estamos en un estado de libre mercado. Si yo quiero, te puedo cobrar por este anillo 10 dólares, te podría cobrar 100 dólares y te podría cobrar 1000 dólares. Habrá gente que lo pague. Habrá gente que no. Loboteca, estás mal. Estás apoyando a las empresas. Estás apoyando a la derecha. No estás apoyando al consumidor. No, mi hermano. Si queremos que nuestro país, cualquiera de Latinoamérica, tenga más empresas, tenemos que entender las reglas de juego, nos guste o no. No, lógicamente, si una empresa que te pone 10 soles y la otra te pone 20 y la otra te pone 30, ¿tú a cuál vas a ir? A la de 10. Pero, si todas se ponen de acuerdo, si concertan precios y te ponen el mismo precio a las tres, eso sí es ilegal. Porque de repente, como dice Movistar, están mejorando sus servicios, están conectando a la red de fibra mundial, van a mejorar la velocidad. De repente es mentira. De repente te están metiendo el dedo. Pero ellos pueden argumentar eso para subir sus precios. ¿Qué es lo correcto? ¿Dónde entran tus derechos? Más que protestar a llamar y decirle, ya no quiero el servicio. ¿Por qué le van a preguntar? Porque me han subido la tarifa. ¿Sabes qué van a hacer para no perderte como cliente? Ok, señor. Le voy a dar esta oferta por los próximos tres meses. Ese incremento no se va a ver reflejado en su recibo y después ya usted lo va a pagar. Y va a depender de ti si quieres escoger o no y aceptar eso o no. Pero tú tienes la potestad de cancelar tu contrato en cualquier momento. Ese es tu derecho. Si yo leyera que una empresa no te permite cancelar su servicio, ahí sí estamos en problemas. Ahí sí están atentando contra ti. Pero tú puedes elegir. Eso es lo hermoso que tenemos en la vida. Poder elegir. Eso es lo hermoso del libre mercado. Si no te gusta el servicio que a muchos de ustedes veo porque esto es enorme la cola, porque les ha subido la tarifa, mis hermanos, llamen y anulen su contrato. Y ahí viene. Lo que pasa es que ellos tienen un monopolio. Falso. El problema es que, ¿saben cuál es? Se llama fútbol. Movistar tiene el campeonato de fútbol y eso no es un monopolio. Eso de nuevo se llama libre mercado. La Federación Peruana de Fútbol, la Federación Mexicana de Fútbol, la Federación Colombiana de Fútbol hace y abre una convocatoria. Quien me paga más plata le doy los derechos de transmisión de mi campeonato y el que ofrece más dinero es Movistar porque tiene tu plata. Si tú dejaras a esta empresa no tendría tu plata. Y otra empresa podría acceder de repente a los servicios y podría acceder a los derechos. Entonces, todo se vuelve un círculo vicioso. Por tu bendito fútbol, por ver tu campeonato, toca decidir ¿aguanto que me metan el pepino? No me importa. Yo prefiero ver a mi equipo de mis amores, a Alianza, a la U. Lo tengo que ver, lo tengo que ver, lo tengo que ver. Entonces, paga, mi hermano. Todos atacamos a Movistar. Yo, por decirte, soy el que más la ha atacado y ya no tengo absolutamente ningún servicio de Movistar porque para mí, y es mi opinión, es la peor empresa que existe en mi país. No tengo ningún servicio. Cero. He cortado todos y me he ido a otras. Loboteca, el fútbol, lo escucho por radio, pues, o lo veo por internet. Cada quien tiene sus posibilidades o me voy al estadio. Entonces, si tú no puedes dejar de vivir sin eso, que yo lo entiendo que hay mucha gente que vive, sueña, ama sus partidos, solamente un comentario pequeñito. En la antigua Roma tenían ellos el Coliseo Romano donde ponían a los gladiadores y eso era el opio del pueblo. Así tenían al pueblo entretenido. Eso era lo importante. No la pobreza, no que no tenían para comer. Se suele usar estas cosas. Y te lo dejo ahí para que lo puedas razonar porque este video es para razonar, no para que se molesten, no para que peleemos porque lamentablemente hay cosas que no te van a gustar pero son las correctas. Si algo no te gusta, córtalo. O tú crees que si tú vas al mercado tú le puedes decir al vendedor de pollo oye, el kilo de pollo está muy caro, no quiero, no quiero pagarte eso que me has puesto en la pizarra, te voy a pagar esto que yo creo que es lo justo. No funciona así, ni aquí ni en otros países. No estoy de acuerdo con el libre mercado. ¿Qué cosa quieres vivir? ¿En una dictadura? ¿Qué cosa quieres vivir? ¿En China? Mis hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si ha sido así, dame una manito arriba, suscríbete, comparte. No te olvides que si no has terminado la primaria o la secundaria lo puedes hacer en el Bruno Traverso, el mejor ceba de este país. Los libros son completamente gratis y el certificado es a nombre de la nación. Nos vemos en el siguiente video.